En Historias con Futuro, creemos en la educación ambiental como herramienta de paz. Por eso, en el próximo capítulo, conocerás el aporte de jóvenes cuya tarea es la biología como compromiso social. Las generaciones de estudiantes, de niños, niñas, jóvenes, puedan formarse como unos ciudadanos con una característica que es que trabajen lo ambiental, que sean ciudadanos con una conciencia ambiental. Historias con Futuro. Un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Viernes 17 de agosto, 9 y 30 pm. Canal Institucional. 15 años. A Colombia la hacemos todos.